En Terrazas del Puerto Comuna 7 de esta ciudad las autoridades lograron la recuperación de una motocicleta, la cual había sido hurtada en hechos que ocurrieron en el barrio San Martín, donde una mujer fue abordada por dos sujetos quienes la intimidaron y la bajaron del vehículo. Mediante un despliegue operativo y gracias a la denuncia respectiva, las autoridades lograron la recuperación de la motocicleta. La motocicleta fue recuperada en el barrio Terrazas del Puerto y fue entregada a su dueña y las autoridades hicieron el llamado para que la comunidad denuncie de inmediato este tipo de delito y así actuar para combatir la delincuencia. Gracias por ver el video.